Bienvenidos a un nuevo desafío aquí en Hoy al Chef. Esta noche, dos de nuestros reconocidos chefs se enfrentarán a un reto culinario de miedo. Así que vamos a conocer quiénes serán los chefs que competirán esta noche. Hola, ¿qué tal? Soy Eño Carota y hoy de verdad espero llevarme el triunfo. Hola, ¿qué tal? Soy Cris Carpentier, cocinero. Eño, un sabio de la cocina, un gran talento, no va a ser fácil ganarle. Bueno, enfrentarme a Cris siempre tiene, digamos, una incógnita porque también él tiene lo suyo, sabe, pero a mí la verdad no me hace sombra y así que espero ganarte. Vamos a conocer quién será la jueza que evaluará los platos de esta noche. Hola, soy Pamela Fidalgo, soy chef de cocina, me dedico a la gastronomía hace más de 20 años. Seré firme en mi evaluación porque siempre voy a ser fiel al sabor. Hoy gana el sabor. Esta noche tenemos a dos grandes invitados que debutarán en nuestras cocinas. Pero nada hacía presagiar que estos invitados vendrían a mostrar sus dotes culinarios. Les confieso que ni el día menos pensado imaginé que podrían atreverse. Despejemos el misterio y veamos quiénes son los que cocinarán esta noche en Hoy al Che. Hola, soy Javiera Acevedo, tengo 35 años y soy actriz. Hola, soy Carlos Pinto. A mí me gusta la cocina, pero no he tenido el tiempo, digamos, de enfrentarme a la cocina como debiera. Lo que más me aterra cuando estoy cocinando es el fuego, el aceite caliente y los cuchillos y me paso cortando. No, no tengo nada en el refrigerador. No, no hay nada. Hola, ¿quiero pedir una pizza? Me compré un libro de cocina que es como la Biblia y elegí hacer un poquito de pan. ¡Mierda! Así que se me pasó un poquito. No eran tres horas. Si creo que puedo ganarle a Carlos Pinto, sí, creo que puedo ganarle. Porque no le veo pinta de que está muy cocinero. La verdad es que yo si termino me siento ganador. Es lo único que puedo decir. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a las cocinas de Hoy al Chef, a Javiera Acevedo y Carlos Pinto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ansiosos por conocer el mundo de las ollas y los fuegos? Nerviosos. ¿Están nerviosos? Nerviosos, sí. Pero ¿cómo, Carlos? Tú estás acostumbrado a desafiar ahí la niebla, el humo de la noche. ¿Tú te das cuenta de que si en estas cocinas vemos humo esta noche porque se está tecamando algo? Ese es el problema. Mi característica es sinónimo de error. No, ¿por qué? Si hay humo, ¿por qué no está bien la cosa? Porque la cosa anda más o menos. ¿Te gusta cocinar, Carlos? Me gusta, pero sé muy poco. ¿Poquito? Poquito. Los huevos revueltos se me ponen duros. Ah, chuta, máquina, ya. Poquito, poquito, poquito. Poquito. ¿Y tú, Javi, cómo estás? Ansiosa. Ansiosa. Sí. ¿Cómo te llevas ahí con la cocina? Me encanta. ¿Te gusta, Javi? ¿Qué te gusta cocinar? En realidad me gusta cocinar de todo, pero me gusta mucho cocinar sopas. Ay, qué rico. De carne, no sé, como todo lo que le salga juguito al producto, me gusta, sí. Oigan, les quiero explicar un poquito cuáles van a ser las reglas del juego. Ya, ya. Primero, vamos a tener una prueba de inicio. Si tú, Carlos o Javiera, ganan esa prueba, van a poder elegir a qué chef pueden tener en su oído. Es decir, al chef que los va a guiar para cocinar esta noche. Perfecto. Posterior a esa prueba de inicio, van a tener que preparar un plato en 30 minutos y luego otro plato en 60 minutos. Ya, ahora sí me puse nerviosa. Los chefs van a estar desde esas cabinas y van a estar dándoles siempre las instrucciones que ustedes tienen que seguir, ojalá, al pie de la letra para lograr el plato perfecto. Perfecto. ¿Quién cree que gana esta noche? La verdad es que yo pienso que gana Javiera. Yo también pienso que gano yo. ¡Qué notable! Estamos de acuerdo. Si no sabes cocinar ni un huevo, dijo, ¿qué comiste la cuarentena? Con razón. Pero perdón, hoy día soy solo un instrumento de los chefs. Por eso estoy aquí. Me van a dirigir bien y lo voy a hacer. Tú vais a ser el único que no se va a poner nervioso, porque en el fondo, como no sabéis hacer nada, vais a estar escuchando, vais a aprender un montón. No me dijiste eso cuando trabajábamos juntos. No, es ahora que se está haciendo la acción. Sí, creo que puedo ganarle, porque no le veo pinta de que estamos en cocinero. Lo primero, como yo les contaba, es una prueba de inicio. Van a tener cinco minutos para realizarla. ¿Ya? Les voy a explicar de qué se trata. A mí esta prueba me encanta. ¿Por qué? ¿Qué nervios? Ay, porque es divertida. Miren, van a tener dos frutas en sus mesones. Una pera y una sandía. El desafío de ustedes requiere de exactitud, de precisión. Van a tener además una katana y con esa katana, al estilo de un samurái japonés, van a tener que cortar la fruta por la mitad. Y nosotros vamos a pesar ambas mitades en dos balanzas. Quien más se acerque a que las mitades pesen más o menos lo mismo, ganarán un punto. Si ustedes cortan la fruta y de repente dicen, chuta, quedó media disímil, no hay problema, le pueden dar un mordisquito. ¿Para que pese? Para que pese, ojalá, lo más parecido posible, mitad y mitad. Quien consiga más puntos, se transformará en el ganador de la prueba de inicio y podrá elegir a qué chef quiere tener en su oído para que le esté dando las instrucciones desde esas cabinas. Quiero pedirles, por favor, si se pueden sanitizar las manos. Muchas gracias. ¿Cómo están los nervios? Yo nunca he usado un arma en mi vida. Una katana. Una katana. Que comience entonces la prueba de inicio ahora ya. Buena, Javi. No. Y no fue broma. No bueno. No fue broma. Sorry. A ver, ¿la mitad de Javi? A ver. Esta pesa más, seguro. Pégala. A ver. Javi, mira, yo no es que me quiera meter, pero si no estás satisfecha con el corte, recuerda que le puedes dar un mordisquito. Voy a pegar una masca. Carlos, lo mismo para ti. A ver, ¿cómo están tus dos mitades? No, estoy... No. ¿Se puede? Carlos, ¿estás listo? Para que pases a pesar aquí tus dos mitades. ¿Estás listo? Una pesa 165 gramos y la otra 115 gramos. Una leve diferencia igual, Carlos, ¿o no? No hay arreglo. Una mitad pesa 130 y la otra 110. Eso significa que la Javi se gana un punto. Pero tú tranquilo, Carlos, que falta la sandía. Prepárense, por favor, con la sandía ahora. Si la Javi gana este punto con la sandía, gana la prueba de inicio. Y si en cambio ganas tú, Carlos, tenemos preparada una tercera frutita. Con una quinta. Lo dijiste tú, no yo. Creo que te voy a comer mucha sandía. Me la juego. Ok, pasa entonces, Carlos. Me la juego, me la juego, me la juego. Se la juega entonces, Carlos. A ver, a ver. Una pesa 2,425 gramos y la otra 2,95 gramos. La diferencia contigo, Carlos, fue de 330 gramos. Vamos a ver ahora qué pasa con Javiera. Estoy mal. ¿Qué querías hacer? Una máscara, yo creo que me alcanza. ¡Uy, no canso! Casi se me di loco. No, no van a surtar. No. Pero mira, si ya cortaste la cáscara, puede que vaya sacando de adentro, eso es más fácil. Va a ser muy ridículo, no. Adiós. No, no. ¿Para qué, Javiera? No era necesario. Hice el intento. Estaba rica, por lo menos. A ver. Es que debería haberla cortado como dije antes, que soy tonta. Una mitad pesa 1,710 gramos y la otra 2,700 gramos. Eso significa que Carlos ganó este punto. Por ende, ustedes están empatados. Así que vamos a tener que desempatar entonces. Ahora te gano. Para el desempate, van a tener que partir por la mitad esta chirimoya. Pero ojo, porque esta vez va a tener que ser de una con la katana, de un solo golpe. ¿Listos entonces? Vamos. Dale, Carlos. Mira, le saca hasta la parte del medio. De un solo golpe Carlos, te quiero ver. Oh, ¿qué? No está fácil. No está fácil, está dura. Quise hacerme chistoso pegándole un cortecito, haciendo un corte con la katana, pero parece que las pepas se cruzaron y entonces era imposible darle. Buena. Bien. Una. Ahí. En la chirimoya sentí que estaba listo. Voy. Mira. Pero le puedo pegar una mascada. Sí, puedes pegarle una mascada. ¿Tú, Carlos, vienes así? Vengo así nomás. Ya, entonces pasa a Carlos primero. Mira. Dos setenta y cinco. Una pesa dos setenta y cinco. Y dos. Y la otra dos cincuenta. Estamos bien. Mira. Veinticinco gramos de diferencia entonces. Puedes llevarte las mitades a la cocina. Y pasa la Javi. Y la Javi. Una pesa ciento ochenta. Y la otra pesa doscientos treinta. Javi. Te odio. Por lo tanto, quien se transforma en el ganador de esta prueba de inicio es Carlos Pinto. Felicitaciones, Carlos. Eso significa que vas a poder elegir a tu chef, el que te va a estar dando instrucciones y órdenes desde su cabina. Quiero darle la bienvenida a los chefs que competirán esta noche. Christopher Carpentier y Ennio Carota. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, Chris? ¿Cómo estás, Ennio? Mira, Carota. Nadie hacía presagiar que se te iba a quemar el pavo. Ay, yo pensé que esto era en olora. Yo pensé que era en olora. Tú nunca me dijiste que yo tenía que controlar el pavo. Lo primero que te dije, preocúpate de el pavo. No, tú no me dijiste. Tú estabas cargo del pavo. Se quemó. Emilia, lo único que sé es que si nosotros no somos capaces de dar instrucciones, lo que a ustedes les va a pasar, no sé lo que va a ocurrir hoy día. Pero espérate, yo pensé que esto era en olora a Carlos. Yo también. Un olorada con la niebla y el humo y que... No, no, el pavo. Ennio. Ay, ya. Ennio. Yo pensé que era un homenaje a mi trabajo. No, está bien. No, no, no. Entonces, ¿sabes qué? Es un homenaje. Ok, homenaje entonces. Un homenaje al pavo. Homenaje. Nuestro ganador fue justamente Carlos. Y yo les quería preguntar antes de que Carlos elige al chef que lo va a guiar esta noche. ¿Cómo los ves para cocinar esta noche, para seguir tus instrucciones? Tengo la intuición de que es más prolijo, más organizado el señor Pinto, pero la creatividad aquí, la frescura gastronómica, la tiene la Javi. Yo pienso que en la cocina se necesita cuento. ¿Tu especialidad? El señor. Ah, y por acá, creatividad. Carlos, frente a ti tienes el delantal del equipo rojo. De elegir al chef del equipo azul, deberás cambiarte de mesón. ¿Entendido? Ok. Bueno, Carlos, ahora sí, ¿tienes clara tu decisión? No, nunca tengo nada claro, pero vamos a tratar de aclararlo como sea. Nunca tengo nada claro, ok. Pero yo soy práctico. Pero más o menos, ¿ya? Yo conozco, estaba un poco en la cocina comiendo lo que cocina mi estimado amigo Christopher. Yo siento que la cercanía que ustedes tienen es muy importante. Y la mayor cercanía para mí la tiene... Enio. Enio, quiero que estés muy cerca a mí como lo estás ahora. ¡Eso! Y quiero ser tu instrumento. Bueno. Si eres capaz de dirigirme, mira, la verdad, yo prometo dirigirte en alguna película o alguna cosa, pero si tú me diriges bien a mí, cuenta con ese rol. Bueno, vamos a hacer trabajo de equipo. Fantástico. Aquí hay que escuchar y nada más. Y la Javi se queda con Cris. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Vamos con todos, los azules. Vamos con todos, azules. ¡Eso! Yo le voy a pedir a Don Enio y a Cris que pasen, por favor, a sus cabinas a prepararse. ¿Estás preparado, Carota? Siempre listo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Carlos va a hacer una caja de Pandora. Yo lo único que sé es que él de cocina no tiene la menor idea. Así que, una sorpresa. Yo espero hoy de Javiera que sea una muy buena seguidora de instrucciones. No espero gran gastronomía, porque eso es lo que nos queda a nosotros, pero que ella pueda seguir las instrucciones. Javi, Javi, Javi. Probando, probando. Hola, hola. Muy bien, Javi. ¿Estás preparada? Sí. ¿Cómo te lo pusiste? Ya, pues, Javi, si no te sabéis poner el delantal, ya me pusiste, me aprieto. Es que... Suelta la parte de arriba primero, suelta el nudo, para que sea más fácil. Un solo lado, listo. Tú, ¿cómo te ve en la cocina? ¿Cocinas? ¿Ha hecho alguna cosa o nunca nada? Mira, lo único que yo sé hacer y lo hago bien son los tallerines con boloñezas. De verdad, me quedan muy bien. Bueno, entonces, tiene... Algo sé. ¿Tiene manejo? No tengo manejo, pero para el programa tengo manejo. Ahí para atrás, da la vuelta y adelante y amárralo adelante para que quede ahí guapa. Carlos, Javi, vamos a empezar a cocinar muy pronto, así que quiero pedirles, por favor, que se saniticen las manos. ¿Tenía un grito? Eh... Inventamos un grito. Eh... Javi, Javi. Cruzando los dedos, vota por Javi Acevedo. Ya. Ah, no. Para chuparse los dedos, vota por Javi Acevedo. Ese es nuestro hashtag para que la gente vote. Ya. Javi, Carlos, les quiero pedir, por favor, que pasen aquí, cerquita mío. Porque les quiero contar, e insisto, esta parte a mí me encanta, porque dentro de este domo están todos los ingredientes claves que ustedes van a tener que utilizar en sus dos preparaciones esta noche. ¿Quieres saber cuáles son? Sí. Tierra, Javi. ¡Tarán! ¡Vualá! El drama comenzó ahí. Cuando se destapa y ves tú una enorme cantidad de colores, yo ya pensé que era un curanto con tanta cosa. Desde aquí se echa toda una olla y estamos listos. Habían ingredientes que no tenía ni idea de lo que era. Y eran miles. Entonces dije, uff. Vi el pescado, había un congrio ahí, ahí ya, y aquí tenemos problemas. Porque si hay un pescado difícil de filetear, es el congrio. ¡Ay, ay, ay! Hay algo que les llame la atención. Patita de chancho. Sabía que iba a responder eso. Las patitas de chancho te llaman la atención. Sí. ¿Ya? Les quiero contar que esta noche van a tener que realizar dos pruebas. La primera es de 30 minutos y la segunda van a tener 60 minutos. Ya. ¿Ok? Para la primera prueba, lo que van a tener que preparar es... Congrio. Y esta va para ti, Carlos. Ahumado. Congrio ahumado. ¿Qué le parece el pescadito? Ahí está. Pero, ¿por qué las caras? ¿Qué pasó? Pobre congrio. Pero, Carlos, discúlpame. Tú con el humo tienes muy buenas relaciones. Ah, qué notable, qué notable. Tenemos el humo. El humo está... Contemos con el humo. Con el humo no hay problema. Pero esto es una ironía, ¿ah? Ahumado, sí. En realidad es un poquito una ironía. Pero vamos a ver cómo te maneja la cocina con el humo, Carlos. Vamos a ver. Perfecto. Y ahora... Voy a pasar a explicarles el segundo plato, para el cual van a tener 60 minutos. Este es un clásico de la gastronomía internacional. Van a tener que preparar el conocidísimo filete Wellington. Y tú di que lo conoces mucho, que lo haces siempre. Lo conoces, me imagino, ¿no? Lo conozco, perfecto. ¿Sí? ¿En serio, Javi? ¿Cómo lo preparas tú en la casa? Relleno, relleno. 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 Vamos a tener que desarrollar entonces este plato de alta complejidad. Es el general de Wellington. El general de Wellington. Ahí está la historia. Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se siente con estos platos? ¿Bien? ¿Preparados? ¿Cómodos? ¡Sí, increíble! ¿De verdad? Sumamente incómodo, pero... No, seamos honestos. Si quieren honestidad, me lo has preguntado, incómodo. No sé lo que voy a hacer con el congrio, que me está mirando muy feo. No te está mirando a ti, me está mirando a mí. Déjate llevar. Me dejo llevar. Siempre me he dejado llevar. Mira dónde estoy ahora. Se me costaba decir que no. Y aquí estoy. Ah, ya. Pero mira. Con el general Wellington que... Carlos, Javi, relájense porque ustedes solo tienen que escuchar e interpretar a sus chefs. Sí. Yo les tengo un pequeño desafío extra. Uy. Y el desafío es incluir para el segundo plato un ingrediente sorpresa. ¿Querés saber cuál es? Sí. Nuestro ingrediente sorpresa es... Charqui. El charqui. Mi favorito. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Me gusta el charqui. Lo hallé bien. Dije esto para una sopita, para sazonar, fantástico. Cuando vi el charqui dije, aquí está, directo el charqui. A mí también me gusta, sí. Maravilloso, entonces. Para el segundo plato, entonces, van a tener que utilizar, además, el charqui. ¿Están listos? Sí. ¿Preparados? Sí, listas. Les deseo, entonces, toda la suerte del mundo con sus preparaciones. Espero que la sazón los acompañe. Y esta prueba de 30 minutos comienza ahora, ya. Ya, Javi, a lavarse las manos, vamos, porque te tocaste la cara después, ¿eh? Lávate las manos primero, porque vas a ir a tocar, mojátela ahí, porque te tocaste la cara varias veces. Bueno, obviamente, saca el congrio, Carlos, el congrio. Muy bien, un congrito, chiquitito. Saca el congrio. Ponelo ahí en, no sé, tendrá algo, una bandeja, una tabla. Vamos, porque se no se va, es la cosa. Eso, ahí. Después, otra tabla, ponemos el lomo, el lomo, la carne. Anda a buscar, hay unos chips de madera, que creo que estaban dentro del domo ese que abriste. Dale, 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 que se va al domo, que se va al domo. Dale, anda al domo, al domo. ¿Qué domo? Donde sacaste el pescado, donde sacaste el pescado. Y dime, ¿qué ves? Choclo, maracuyá. Hay unas maderitas, unas maderas. ¿Maderitas? Sí, tipo maderitas, busca. Esto. Esa. ¿Esto? Sí, sácalas todas, sácalas todas. Sácate esta, mira, ahí tiene una, una... Dime, te escucho, te escucho. La fruta, la fruta de las pasiones, la maracuyá. Maracuyá, maracuyá. La maracuyá. Ahí está, maracuyá. Esa, sacate las dos. Las maderas, ¿dónde están? ¿Están ahí? Sí. Muéstramelas, muéstramelas maderas. ¿Te aseguras que son maderas? Pruébala. ¿Son maderas? Sí, listo. Agarra un bowl. Eso, échalas todas. Todas las maderas, todas esas cosas de madera. ¿Y esto? Eso, todo adentro. ¿Eso es madera? No, ¿qué es esto? No sé. Pruébalo, pruébalo. Anda a ver el domo, ¿qué más hay? Ah, me la comí, me la probé, pensando, no sabía lo que era. Estaba como húmeda. ¿Qué más tenemos ahí? Me preguntaste cebolla y sin cebolla parece que no. No hay zanahoria ahí, no hay, ¿qué verdura hay? Hay zanahoria, ¿y por acá? Bueno, una zanahoria, una papita. Estas son zanahorias, ¿no? Sí, sí, zanahoria, zanahoria. Ya. Sí, está bien, esa. No, que mira el color. Está perfecto, son bonitas. Con esas estamos bien. Ya, dale. Ya. Enio me fue rápidamente diciendo qué era lo que necesitábamos, si no, yo no habría seguido. Le quieren, no sé, le habría puesto fruta, todo, qué sé yo. ¿Usaría algún cuchillo de esto? Dime. Sí, un cuchillo bueno para poder filetear el pescado. Bueno. La cabeza. Dale. La cabeza. Corta la cabeza. Carlos, una consulta. ¿Tú tienes buenas relaciones con Javiera? Sí, tengo buenas relaciones con Javiera. Entonces, pedile que te dé un poco de viruta para poder ahumar el pescado. Ah, ¿me puedes dar un poco de viruta? ¿Por qué ya se la llevó? ¿Te la llevaste toda? Sí. Cuando fue el tema de la viruta, que teníamos que ir a ahumar el pescado, la verdad, me hago hasta un poco cargo de eso, porque yo tendría que haberlo avivado, ahí me quedé dormido. Al final le tuve que mandarlo al frente, y digo, anda a sacarle a la, porque si no, no podríamos ahumar el pescado. Prueba, Javi. Te llevaste toda la viruta. ¡Estoy hablando con él! Javi, eso que no sabes lo que es. Pero perdón, te la roba entonces. Dime, que está detrás tuyo. Estos son... Detrás tuyo. La viruta necesito ya. Tomate algo que no sabes lo que es. Esto. El pelito de caballo. Te la llevaste toda. Huélelo. O sea... ¿Madera? No. Esto... Ya, dale, dale un mínimo, dale un mínimo. ¿Qué puede ser? Vamos, invítame un poco, yo después te invito algo. Madera, ¿no? Te invito un trago después. Es madera. No se come eso. Toma la madera y los chips. Solamente. Eso, échale agua, hasta arriba. A la madera y los chips, échale agua. Quiero robar, pero nunca pensé que la lucha era descarnada, porque no me quiso invitar, y yo sin eso no había ahumado. Sí, mira. Yo no sabía esta parte, ¿ah? No, ya, bueno. Date vuelta. Toma un pescado. Javiera, mírame. Mírame. Mírame a la cámara que quedamos. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No me pone cero. Atención. Cero. Atención. No me pone atención. Toma un pescado. Toma el pescado. Listo. Ponlo encima. Ya. Mira. Fíjate. El pescado tiene una agalla. Levántala. Y mete el cuchillo en diagonal debajo de la agalla. Vamos. No, 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 no. Sobre la tabla. Siempre sobre la tabla que te puedes cortar. Vamos. Ahí. Así. Eso es. Dale. Vale. Adentro. Metele. Y sacamos por lo menos dos filetes. Ok. Ahí. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Eso. Eso. Como serrucho. Como serrucho. Listo. Stop. Dale. Cortá. Cortá. Oh. Carlos, ponete los guantes anticorte, por la duda. Es lo que hago. Ok. Mira. Esto. Sí. Así es. Gracias por salvarme la vida. Habría hecho lo mismo yo por ti. Muy bien. De eso se trata. Compañerismo en la cocina. Sí. Pero compañerismo no existe. Yo pensé que éramos amigos con la... No, bueno. Ella sacó ahí la parte de la competencia, ¿no? Ella quiere ganar. Sí. Pero, Carlos, me parece que los guantes te los pusiste al revés. Te voy a hacer caso, ¿ah? Te voy a hacer caso. Vamos. Te voy a hacer caso. Muy bien. Eso. Vamos. No, estaba todo al revés. Nunca había usado esos guantes. ¿Qué querés que te diga? A ver. Vamos, vamos. Mira que el... Yo no te quiero poner presiones, pero el tiempo corre, ¿eh? Dale, por eso. Estamos bien aquí, corto aquí. Sí. ¿Estamos listos? Dale. Mira. Ven, dale ahí. Cuidado los dedos. Ahí está. Listo. ¿Pudiste sacar un filete ya? Aquí hay un filetito, pero tengo que sacar el espinazo, ¿no? Lo tengo que sacar. Ya nos comimos los 10 minutos de los 30. Mira. Ya. Yo cuando veía esto era tan fácil. Sí, el congrio no es fácil. Hay que conocer la anatomía del pescado. Yo creo que lo debía haber abierto por el otro lado, pero... Ya. La cosa como que... Que quiere salir. Sí. Es como que lo está como asesinando el pescado, pero no importa. Seguí. Y ahora entra con el cuchillo de izquierda a derecha. Cuchillo de izquierda a derecha, vamos. De izquierda a derecha. De izquierda, Javi. Desde la cola hacia la cabeza. Más fácil. Han pasado 10 minutos, vamos. Pero acostadito, acostadito, acuéstalo. Listo. Métele desde la cola a la panza. Vamos, dale. Desde la cola. Eso. ¿Estabas bien? Pero no por aquí. Bueno, dale por ahí, dale por ahí, dale por ahí, dale por ahí. Trata de pasar de un lado al otro. Trata de llegar ahí hasta la tabla. Dale un hoyito, un hoyito. Cuidado con los dedos. Trata de hacer un hoyito. Dale. Por la columna, por un costado de la columna. Por un costado. Un costado, un costado, un costado de la columna, un costado. Te voy a dar una buena noticia ahora. Hay que sacarle la piel. Ya. Ya. Eso, perfecto. Veamos cómo está el pescado. Mostrame el filete entero, levantalo. Ahí está. Ya, listo. Le sacamos la piel. Eso, eso. Hay que sacarle la piel. La piel la podemos sacar con la mano, la podemos tirar. ¿Sí? Sí. Ok. Dale, vamos, vamos, vamos. Conche, tú. Sí. Carlos, Javiera, ya ha pasado la primera mitad del tiempo. Les quedan solo 15 minutos. A ver. Bien, 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 bien. Dale. Sigue, 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 sigue. Ya, listo. Ahora córtalo, córtalo. Córtalo como si fuera un pedacito de carne. Con eso tienes, Javi. Con eso tienes. Córtalo. Listo. Deshazte. ¿Terminaste? No, no he terminado. No, ya se cortó la mitad ahí. A verlo, a verlo. No. ¿De filete? Nada. Eso. Ya, listo. No lo pudimos pelar, no le pudimos sacar la piel, no pudimos, no logramos absolutamente nada. Entonces, yo digo, ¿qué hago? Entonces fui resolviendo sobre la marcha. Digo, bueno, ponémoslo a cocinar. Después la piel ya la voy a sacar después. Eso, ahora de derecho, ahora planito, 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 todo plano. Eso, y tira la piel, tú tira la piel. Tira la piel. Y mueve el cuchillo. Y tira la piel, porque se va a salir solo. Tira la piel. Anda tirando la piel. Eso, eso. Extraordinario. Ella lo está haciendo muy bien, está siguiendo las instrucciones de manera correcta y está logrando oír y cocinar, que no es nada fácil. Bien, buenísimo. Ya. Preparemos la bandeja para ahumar el pescado. Necesitamos una bandeja con una requilla y abajo le ponemos la viruta. Toma una sartén, una sartén. Grande, la más grande que haya. Estruja la madera que está detrás tuyo. Estruja la madera que está detrás tuyo. Acerca el bowl, acerca el bowl. Eso, bien, Javi. Y ponla encima adentro ahora. Listo, adentro. Bien, rápido, rápido. Saca un pedacito de cuchillo con la mano. Rápido, córtalo con la mano, córtalo. Así. Listo. Rompelo adentro de la sartén. Rompelo adentro de la sartén. Eso. Eso, rómpelo, rómpelo, rómpelo. Listo. Eso. Ya está. La viruta la pone ahí adentro. La viruta, la hierba, en el fondo de la... Esta es mi cocina. Sí. Ay, amor, no. No te desconcentres con Pinto. No, me está robando. No, Pinto, no. Sácalo. Dale, está bien, está bien. No, 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 ahí, no, ahí. Donde está la rejilla, abajo. Eso. Ahí. Fui a robar más derecha 20 horas allá. Decidió a luchar. El pescado lo pone adentro de la sartén. De la sartén. Ah, de la sartén. Acá. Eso, por la piel. Ponemos un poco de sal y pimienta. Lo que tenemos que hacer después, cuando el pescado está sellado por los dos lados, prendemos la viruta y ponemos encima de la parrilla, para que el humo lo vaya ahumando. Ah. Hacemos una salsita para decorar el pescado. Poné una ollita, agarra una olla. Dale. Una ollita chiquitita, una sartén, la que quiera. Carlos, Javiera, quedan solo 10 minutos. A ver si hay soya por algún lado. Soya. 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 Salsa de soya. Tiene que ver dónde están los condimentos, por ahí. A veces está en la heladera, no sé. Busca, busca en la heladera. Soya. ¿Eso qué es? ¿Soya? Vamos, vamos. Este es soya. Este es soya. Bueno, ponele, ponele un poco de soya, un poco de agua y jugo de limón adentro. Se está... Muéstrame, muéstrame la sartén, muéstrame la sartén. Le falta, muévela. Listo. Despacito, muéstrame, muéstrame la. Déjala ahí. Déjala quieta, déjala quieta. Vamos a ir a ver dónde están los ingredientes. ¿Dónde están los ingredientes? Busca soya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, esto es... ¿Vinagre? ¿Vino? ¡No! Vino, vino. Ya, déjalo a un costado, no te la tomes. Busca soya. Dale vuelta al pescado, a ver cómo está el pescado, cómo se ve. Con la pinza, con la pinza. La cosita, dale. ¿Cómo se ve? Mira. Se ve bien eso, creo yo. Dale. ¿Se está quemando? No. No, dale vuelta entonces. En un bowl soya, un poquito, dale. Listo, listo. Y los jugos del pomelo y del limón y todo eso. Adentro. Rápido. Rápido, rápido. Muéstrame a cámara lo que está haciendo con la salsa. A ver. Mira. Ya, listo. Eso está. Ponelo al fuego, con una pizca de azúcar. Voy a buscar el azúcar. No, pero poné al fuego ya la soya. Quiero que le duzca. Ok. Ahí estoy. Bien. La rejilla encima del fuego, encima del que se está quemando. Y saca de la tapa. Listo. Eso. Rápido, rápido. Tápalo. Anda a buscar tu pescado. ¿Ah, sí? Sí, anda a buscar tu pescado. Sécalo. Con toalla nova, si puedes. Y échale un poquito de aceite. Y vamos. Sécalo. Aceite. Aceite. Rápido. Ahí nomás. Ahí nomás. No le pegues tanto. No le pegues tanto. Con amor. Con amor. Aceite. Aceite. Como si fuera bronceador. Para que ese humo que hay se nos pegue. Como si fuera bronceador. ¿Acá? A donde quieras. Ahí. Listo. Espárceselo. Con las dos manos. Despacio, Javi, que lo rompes. Despacio, con amor. Listo. Ahora ponlo. Listo. Ahora ponlo en la reja. En la reja. En la reja. Rápido. En la reja. La vas a ocupar. Déjala donde está esa. En la reja. Eso. Y tápala con la otra. Pero eso. Tápala. Así. Y listo. Ven. Belleza. Vámonos. El pescado está cocido. El pescado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está cocido. Mostrame el pescado. Bien. Entonces ahora sé una cosa. Métese la... El pescado. No, el pescado. Déjalo ahí. Tranquilo. Ok. Vamos a ahumarlo ahora. Vamos a ahumarlo. Ok. Vamos a colocar... Necesitamos el soplete. El soplete. Soplete. Acá hay un soplete. Sin presión. Eso. Ya. Y esto... Ahora vamos a prender fuego a la viruta. Déjame ver cómo enciende esto. Hay que abrir el gas. Abrir el gas. Con el chispero. Ahí está. Prende fuego a la viruta. Yo no veo nada porque está tapado, pero no importa. Mira. Eso. 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 Que se prenda fuego. Empiezo mal. Ponemos la parrilla encima. El pescado encima de la parrilla. Pero esto no enciende, ¿ah? No. Tiene que prender. Sí. Hay humo. Yo veo humo. Como carbón, dice tú. Eso, eso. Eso, eso. Dejalo ahí que prenda bien. Ponemos encima la rejilla del pescado. Dale. Ok. Yo pensaba que tenía más manejo con el humo. Lamentablemente. Eso. Necesitamos conseguir un plato donde vamos a emplatar también. No sé dónde hay plato acá. Déjame. A ver. ¿No encontraste los platos? ¿Qué color? A ver. Tengo esto. No, eso no. No es un plato. Eso es un bol. Sé que es un bol, pero no hay plato. Ese es un bol. Cómo no hay. Tiene que haber plato. En una cocina hay plato. En una cocina debiera haber plato. Yo creo que esto es una broma que me están haciendo. Pero bueno, no importa. Dale. Mira. No, cómo no importa. ¿Dónde metemos el pescado? A ver si están acá. Acá. Ya. A ver. ¿Qué colores hay ahí? ¿Qué plato es ese? Este. Perfecto. Javi, muéstrame cómo va el pescado. Pero tenés... Mira. Stop, stop, stop. Lento. Muéstrame cómo está el pescado, pero cuando yo te diga, cuando yo te diga, levanta y cierra. Cuando te diga. Uno. Espérate. Dos. Tres. Levanta. Baja. Listo. Perfecto. Cortame solamente una viruta. Así como una viruta de repollo para poner abajo del plato. Ah, pero la corto a canto. Sí, exacto. Es el cuchillo más grande. Exactamente. El cuchillo más grande. No, pero corta un trozo del otro lado. Acá. No, no, no. Ponelo en la base. En la base. Eso. Ahí corta un trozo ahí. Claro. Eso. Ah, me hace sufrir, Carlos. Me hace sufrir. Y tú también a mí. Bien. Somos dos. Sufriendo. Listo. Listo. Muéstrame el plato. Eso. Muéstramelo. No, no, no. Uno arriba de otro. Pero lo que vamos a hacer primero es poner en una sartén a que se queme también. Para que agarre más sabor ahumado. Echa un poquito más de cuya. Y le va poniendo a los bordes del plato. Que se vea el color. Ok. Ahí. Ahí. Con un lado. Eso. Por todo el borde. A todos lados. Atento. Quedan solo cinco minutos. El pescado, ¿cómo se ve? ¿Se ve cocido? Se ve cocido, sí. ¿Sí? Se ve cocido. Ya. Ya. Con cuidado. Dalo vuelta. Detrás tuyo hay una paleta. Pero no lo destapes. Dalo vuelta. Detrás tuyo. Ya no importa. Mira. Toma el zapallo. Toma el zapallo. Y ponlo como lo pusiste antes, pero ahora sobre tu plato. Una consulta. ¿Se podrá ahora sacar la piel con la mano? No sé si lo puedo hacer. A ver si sale. Lo que nos logramos hacerlo ahora no lo vamos a hacer más. Tenemos tres minutos a disposición, Carlos. Sí. Te entendí. Pero estoy viendo si lo podemos sacar. Tendría que ser. Si está cocido, tendría que ser. Si no está crudo. Dale, dale, dale. Dale, dale que es el último. Ya estamos, ¿eh? Después le tiramos un poco de salsa encima. El cilantro ahí encima del plato. Ya estamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Despacito. Eso. Si quiere lo puede cortar a la mitad. Ve tú para que tenga altura. Sí, está en tiempo, está en tiempo, está en tiempo. Da vuelta el pescado ahora. ¿Cómo lo ves? Huelelo. Listo. Déjalo ahí entonces. Porque lo puedes dar vuelta o no? Sí. ¿Se lo puede romper? No, sí. Dale vuelta. Pero que no se te rompa. Que no se te rompa. Ya. Ya, listo, tápalo. Of, esto. Qué torpeza, che. Vamos. Déjame ver esto. Vamos a hacerlo para el otro lado, mira. No sé, como tú quieras, lo importante es que quede. Yo estaba ya ahí consumido por la desesperanza. Mostrame el plato. Ahí. A ver, muy bien. Ahora, ve la salsa como está. Le ponemos la salsa encima. Encima, no demasiado, ¿es muy espesa? No, está líquida, mira. Ok, entonces, no demasiado, lo pone encima del pescado, lo baña. Usa una cuchara mejor, ¿no? Es que aquí no hay cucharas. No hay cucharas. Bueno, coge eso. A ver. Resume del congrio ahumado fue un suseguirse de situaciones donde tuvimos que ir remediando e ir buscando soluciones. Fue un puro invento, un chamullo, donde la verdad zafó bastante bien. Un poco más, que vea que esté remojadito. Y después lo decoramos con un poco de cilantro cortado con la mano encima, como al centro. Ok. Ya, con cuidado. Suave, 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 suave. Listo. Stop, muéstrame. Sobre, muéstrame. Ahí, 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 ahí. Ahí, déjalo caer, despacito. Listo, listo. Atentos, último minuto. Revuelve tu salsa, tu salsa. Ahí, para hacerle una montañita al centro. Vamos, vamos. Échale un poquito del juguito arriba del pescado, un poquito, con la cuchara limpia. Listo, listo, listo. Ahora ponle el cibulet, ponlo abajo, ponlo abajo. Y ponle un cibulet cruzado. Un poco de pimienta para terminar. Decorá con un poco de aceite de oliva sobre todo. Se ve bien, se ve bien. Prueba un poquito de pescado. ¿Se ahumó? Últimos diez segundos. Me hiciste sufrir, Carlos, pero lo logramos igual. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el tiempo, un paso atrás. ¡Vamos, Javier! Muy bien, Carlos. ¡Máquina! Si bien la presentación podría haber sido más impresionante, espectacular, creo que el sabor y lo más importante, la consigna, está lograda. Muy bien ahumada. Yo creo que quedó bien coccionado. Sentí que para todo lo que viví era presentable. Cuando vi el plato presentado no se veía mal, pero yo sabía dentro de mí que le faltaban un montón de cosas. Pero te digo la verdad, no se veía tan mal. Javiera, Carlos, por favor, acerquen sus preparaciones al mesón. ¡Mule rico! Ya es tiempo de recibir a nuestro jurado del día de hoy, quien va a evaluar esta preparación y la que van a tener que hacer también en 60 minutos. Así que quiero recibir en nuestras cocinas de hoy al chef, a la tremenda Pamela Fidalgo. ¡Bienvenida, Pamela! ¡Eh! ¡Hola, Pamela! ¡Qué bella que está! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el apetito, Pamela? Hola. Con mucha hambre. ¿Sí? ¿Con ganas de probar? Con ganas de probar. ¡Qué bueno! Mira, tenemos estos dos platos hechos para ti. Es un congrio ahumado el que te prepararon. ¡Wow! Te quiero preguntar primero que todo, Pamela, ¿cómo es para ti la preparación perfecta del congrio ahumado? Mira, yo creo que para mí la preparación perfecta es que no esté recocido. Clave. Clave. Vamos a comenzar, Pamela, con el plato de Carlos. Bueno. Vendele el cuento, vendele el cuento. Es decir, el congrio ahumado. El congrio ahumado, primera cosa, tiene que estar ahumado. Que tenga el olorcito ahumado. No que se coccione solamente ahumado. Tiene que tener ese encanto, creo yo. Y este, desde mi punto de vista, alcanza esa posición. A pesar de que mi rival me escondió el fuego. Pero bueno, mira, algo hice con eso. Oiga, Carlos, ¿y qué es lo que le pusiste arriba? Mira, abajo le puse una ensaladita de repollo morado fino, como una pequeña cama que deja traslucirse estos colores morados. Con una reducción de salsa de soya. Y una reducción de salsa de soya para que esté como un poquito fresco, jugoso, si es posible, ¿no? El cilantro que le da la frescura. Y el cilantro que además de darle la frescura le da un tonito verde que lo hace parecer. Y esa fruta de la pasión que le da la acidez necesaria. Y mira, le he puesto un poquito de fruta de maracuyá al lado que le da como el... La acidez necesaria. La acidez, ¿no? Mira lo que te estoy contando, o sea... Oiga, pero usted me está contando una historia tremenda. Soy contador de una historia. Pero te lo pasaste. Sí, me parece mucho en un plato, pero vamos a probar. Ok, ok. Se le olvidó limpiar el plato, ¿no? No, que esa es la onda. Es la onda, eso. Si tú me lo preguntas a mí, nada hacía presagiar que el plato me iba a quedar así. ¿Sí? ¿Sabes que me siento como andexarme contigo? Perdona, ¿lo tragaste? Bien. ¿Qué significa ese sí? Me parece bien, porque ya da un paso, porque lo otro sería... Oye, Carlos, ¿y por qué le pusiste ese ají? Por el color, solo por ponerle color. ¿Y tú crees que a mí no me picó? ¿Comiste? No, pero comí justo el pedazo que estaba... No, 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 eso está puesto al final, no tiene nada, no te preocupes. Pame, ¿qué te pareció interesante de este plato? Mira, lo positivo de este plato, para mí, es que al menos se siente ahumado, leve. El pescado está bien tratado, si no está sobrecocido, que podría ser algo positivo. Para mí lo es. El ají, mucho cuidado, porque yo comí el pedazo justo que estaba al lado del ají. Y agradece que yo soy picante, pero ¿qué pasa si te toca un jurado que no es picante? Tienes toda la razón. Pame, ahora te toca probar la mano de la Javi. Un plato hecho con el alma. ¿Estás lista, Javi? Sí. 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 Este es un plato hecho con el alma. Se nota, señorita Javi. Usé el método tradicional de ahumado. Usé el método tradicional de ahumado. En caliente. En caliente. Hidraté las maderas, los chips. Hidraté las maderas, los chips. Muy bien. Que yo no lo robé. Yo lo saqué, porque él no supo elegir sus ingredientes, y luego él me fue a robar como un ratón. Todo lo que tú tenías, todo lo que tú elegiste. Un pedazo. Aprendí lo que me dices. No digas nada. Y hay una adereza, una vinagreta quebrada. Y hay una adereza, hay una vinagreta... Quebrada. Quebrada. ¿Y qué vendría siendo Javi una vinagreta quebrada? Cuando no se junta el aceite. De cítrico, cuando no se junta el aceite con el cítrico. Está quebrada. ¿Y eso se lo dijo el señor Carpentier a usted o lo inventó usted? Él me lo explicó antes. No, es que yo estudié. ¿Qué pasaste? Mira, mira, háblale del ahumado, de lo súper ahumado que está el tuyo. Sí, yo me concentré en la consigna que era el ahumado. Sí. Aparte mi fileteado, destaca tu fileteado. Mi fileteado también fue tipo sashimi. Fue tipo sashimi, sí. Fue realmente... Realmente... Como corresponde. Como corresponde. Te estoy pareciendo a tu contrincante con esta explicación. Es que no quiero ser menos. Tú eres como una frase. Ya. Feo pero rico, Javi. Eso, eso, eso. Yo me destaco, pero eso. No, sí, sabemos. Javiera dice que ella es de una sola línea. Sus platos y su vida, feo pero rico. Así que, vamos por lo rico. Yo creo que este plato te interpreta súper bien, Javi. No a ti, sino a esa intensidad en tus sabores, como eres tú. Y esta devoción por el feo pero rico. Lo que más me gustó de este plato fue el ahumado, rico. Y lo que no le favorece tanto es que visualmente no era muy atractivo. Bueno, Pame, te lo agradezco. No te voy a pedir que digas nada más. Te vamos a volver a llamar en 60 minutos para que puedas venir a degustar las otras preparaciones de la Javi y de Carlos. Muchas gracias, Pame. Sean mejores compañeros. Eso es lo que dice la Pame. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Pame. Te pasaste. Carlos. Y ustedes dos, chicos, por favor, vuelvan a sus misones. ¿Tuviste bien? ¿Viste? El ahumado estaba bien. Carlos, hicimos un buen trabajo. Hicimos un buen trabajo, Carlos. Sí. Carlos, Javiera, antes de comenzar la segunda y última cocina, les pido, por favor, que saniticen sus manos. Bueno, Javi, Carlos, vamos a arrancar con la segunda y última cocina, el filete Wellington. Van a tener 60 minutos para prepararlo. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? Que la sazón los acompañe porque el tiempo comienza y corre desde ahora ya. Ya, Javi, atención. Colocas el filete encima de la mesa. Exactamente. Una tabla y un cuchillo. Vamos. Javi, cruzando los dedos, un plato bueno junto a cebedo. ¡No fuimos! Vamos. Lo vamos a achicar. Más, un poco más, más. No, no, más. Bueno, ahí está bien. Ese. Esa. Ahí, listo. Córtalo. Listo. Pone aceite y mantequilla en la sartén. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Listo, 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 listo. Salpimienta, ¿a qué cortaste? A la carne, mujer. A la carne. A la carne. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Si la sartén está caliente, colocamos el filete a sellar. Tenemos que dorarlo por todo el borde. Eso. No pierda de ojo el filete. Que va a ir dándole vuelta, para que se vaya dorando de forma pareja. Sí, señor. Ahí está bien. ¿Cómo se ve? Mirá. Ahí está bien. Perfecto. Corta el puerro. Es más grande. Otro, otro. Despacito, despacito. No hay apuro ahí. Listo. Cortá un poco más la cebolla. Cortá en trozo, en trocito. Pero más así. Sí, 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 exacto. Ah. Dale, Carlos, Carlos, vamos. Voy, 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 voy. Tienes cuidado. Sácate el ajo, sacate todo lo que... La cebolla. Déjame limpiar la mesada, por completo. Dale. Ya, echa a andar la procesadora. Mientras se duela por ese lado. La procesadora. La procesadora, Javi. Echa al andar. Dale. Afírmala. A toda máquina, a todo valor, a todo vapor. Si quieres, le puedes poner un poco de mantequilla también. ¿Cómo está el filete? Está bien. Ahí lo estamos terminando ahora. Dale. Que quede bien dorado, porque después lo vamos a enfriar. Ok. Utamos una cuchara cualquiera. Rápido, que no se te vaya a quemar el puerro. Rápido, rápido. Que necesito que sea rápido eso. Se nos quema el puerro. Dale. Saca lo que está dentro del bowl. Saca lo que está dentro del bowl. Javi. Javi. Lo puedo hacer todo al mismo tiempo. Mi amor. Eso. 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 Tiene creciendo todo al mismo tiempo. Perfecto. Vamos, vamos. No te enojes conmigo, que te estoy ayudando. No te pongas brava. ¿Cómo se ve eso? Mostrame. Muy bien. Dale. Sarteñar. Que tomen color. Que tomen color. Anda a buscar los champiñones. No, no, no. No le pongas la tapa. No le pongas la tapa. Anda al ref. Echa todo. Todos los tipos. Ostras. Todos. Con la cuchara, la mantequilla que se derrite la va tirando encima del filete. Ah. Eso. Eso. Muy bien. Yo lo veo bien el filete ese ya, ¿eh? Está bien. Ahora, lo sacamos. Me gusta. Lo sacamos, lo ponemos en un plato a la heladera a enfriar. ¿Te acuerdas del charqui? Sí. ¿Dónde lo tienes? Desmenúzalo adentro de la sartén. No, adentro de la sartén. Desmenúzalo. Adentro de la sartén. Eso, dale. Eso es importante. Desméchalo. Pruébalo. A ver qué tan salado es. Está súper salado. ¿Súper salado? Mejor no lo meto en agua. No, no, no. Está bien. No le vamos a poner más sal, entonces. En la segunda preparación, los ingredientes de sorpresa, obviamente, lo voy a poner dentro de la duxel. Voy a ir poniéndolo poco a poco para que le dé el sabor que buscamos del charqui, pero que no tenga tanto salado en la preparación. Revuelve. No te comas todo. No es la última cena. Es hoy el chef. Necesitamos el charqui. Lo vamos a hacer polvo. Acá. Sí. Vamos, vamos. Anda a buscar un huevo y un bowl. Rápido, rápido, rápido. Vamos, Javi, que se nos va a pasar el tiempo. Hasta luego. Dale, Javi. Ya. Eso. Bowl. Dos. Bowl. Listo. Eso. ¿Se está haciendo polvo o no? ¿Cómo queda? Le falta, ¿eh? No. ¿No le da? Este caballo se mantiene vivo ahí. ¿Te cuesta esto raramente? Chuto, madre. El charqui maldito. El charqui fue de verdad un cacho. Oye, pero esto, ¿la dejo sola? ¿Se va? No. ¿Se va? Ahí está el chiste. Esto es una broma, ¿viste? Está saliendo. Ya. Entonces, ¿sabe qué? Poner el charqui adentro de una olla a cocinarse con... Que vaya hirviendo. Y después lo terminamos. No te preocupas. Ok. Ok. Vámonos. A ver, ¿se hace una bolita contra... A una bolita. Sí, se hacen como bolitas. Ya. Como hace... Emulsionado. Apaga el fuego. ¿Qué está aquí? Como... Como... Súper... ¿Qué? ¿Pero qué palabra usaste? Como emulsionado. ¡Apa! Emulsionado. Listo. Al centro. Pone la cuchara. Ahora, con el poto de la cuchara, aplánalo. Un poquito más. ¿Qué tiene que quedar? Te tiene que quedar alrededor. Mira, ahora métele. Pon el pedazo de carne arriba. Y que quede como... Para el otro lado. Así, 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 así. Perfecto. Ahora estos hongos los pone adentro de la multiprocesadora. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos está yendo? Dramatizado, Emilia. Dramatizado. Un misterio. Un misterio, Carlos. ¿Cómo va a quedar este filete Wellington? Bueno, ¿no? Yo creo que va a ser un misterio. Mira, el misterio se caen solo las cosas. El día es menos pensado. Carlos, dile que la rubia no te moleste. ¿Cómo vamos, Javi? Aperéntala, Javi. Bien. ¿Qué tal? Javi, apriétala como un sushi. ¿Qué tal el filete Wellington? Como un sushi, Javi. Bien, bien. ¿Ves? Bien. ¿Vas como avión? Sí. Ah, qué bueno, Javi. Sí, Javi. Oye, Javi. Espérate, espérate, espérate. Lo que te sobra de los costados... ¿Qué onda en la cocina? Tú me decías que te gustaba. Me encanta. ¿Pero alguna vez has tenido una anécdota así, algo que te haya pasado en la cocina? Se me quemaron los huevos la otra vez y se reventaron todos. ¿Qué estás haciendo? Javi. Huevos... Dale, dale, dale. Huevos duros. Con un cuchillo. Y se me reventaron todos porque se secó el agua y se empezó a explotar y me dio miedo. Pensé que eran unos de los ladrones. No, te lo puedo creer. ¿Y qué? ¿Te quedaste encerrada en la pieza? Sí. No. Ah, cuando Emilia viene a conversarme, digo, ¿cómo no? Justo ahora, yo en esta parte, como que está todo hecho a propósito, justo en esta parte. Ponela bien, que vaya hasta el fondo. ¿Está? Sí, es que si no se va a romper, Cris. No importa, le ponía un parche porque como estaba caliente... Ah, después quiere que la parche. Despacito, despacito. Vamos, vamos. Porque estaba caliente, se te está pegando. Sí, pues se pegó al papel, po. Porque me había dicho... Trata de armarla, no importa. Córtale el excedente. Córtale el excedente y dejamos el lado bonito para arriba. Listo. Envuelvela para arriba y haz una bolita. Está que está abierta por acá, por todos lados. Ahí la rompí más, po. Pero con cuidadito, po, Javi. No, es que está toda rota por todas partes. Aprétala, aprétala. La voy a traspasar nomás, por las manos. Eso, aprétala, ármala bonita. Deja que tenga una parte linda, por lo menos. Una. Ponla para abajo, a ver. Ponla ahí abajo, encima. Listo. Esa parte que se te rompió, párchala. Ahora. Es por varias partes, mira. Ya, estírala que tenía abajo, el pedazo más a que te sobró. Ya. Ahí adelante está, eso. Se... Está enchufada. No, está enchufada. Lo que pasa es que tiene una posición para... Hay que sacarlo, la máquina. Es un drama. Necesitamos ayuda. Javier, ¿me prestan una máquina de esta? Sí. Robale la máquina. Me dijo, veis, roba otra, porque de aquí quedamos... Aquí se nos acaba el día. Aquí vamos a morir. No se dio ni cuenta. Bien, bien. No se dio ni cuenta. Dale. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora? Vamos a hacer algo chistoso. ¿Qué hacemos ahora? No, si ahora vamos a tener que... Mira. Esa. Esa. Muy bien. Perfecto. Oye. Ay, ay, ay. No, no puede ser esto. Sí, funciona, pero no agarra nada. No agarra nada. No. 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 Tampoco funcionaba, pero no. El Carlos se echó la máquina de... Se echó la... 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 Dale, dale, dale. Tú conséntate en esto nomás. Dale. ¿Qué pasó? Oye, pero... Pero estoy echándome las dos. Esta no funciona. Mira. No, no. No. Fue una lucha con la procesadora. Eh, no la pusiste, la cuchilla. Pero no me dijiste que era con cuchilla. Por la puta. La cuchilla. Ay, será. No, la... Por favor. En ese intercante yo había sacado el cuchillo de la... De la juguera y no lo había puesto. No, me sentí como de prekíndel, ¿no? Es como cuando... ¿Cuándo? Esa. Ah. Era con cuchilla. Bien. Muy bien. Era con cuchilla. Todo el mundo aplaudiendo como que fue un, digamos, el logro. Fue un gol. Fue el gol el mejor de la cancha. Anda a ver el charqui. Anda a ver el charqui. ¿Cómo está el charqui? ¿Se aflojó? Debe estar aflojado. No, pero está en tiras todavía. ¿Te quedó bonita? Sí. Listo. Horno. Horno, vamos. Bien. Cruzando los dedos. Gana ese dedo. Vamos. Suficiente. Es un toque de charqui nomás. Ah, pero... Dale. De vista que me he dicho. Dale. Si no le ganamos a Pinto con cagá tras cagá que se mandó, perdón, con las cosas que le pasó, no ganamos a nadie. Oye, esto es como un viaje a la luna esto. Ya. Ya. Dejá todo ahí. Poner eso en un bol. Sí, ahí picó. Bien. Bien. Bien, Javiera. Bien, Javiera. Bien, Javiera. Esa es mi Javiera. Esa. Esa es la huachaca. Vamos, reina. Espectacular. Apolínea, fantástica, perfecta, cocinera, monstruo, capitana. Atención, chicos. Quedan solo 15 minutos para terminar sus preparaciones. ¿Sabe lo que es Brunoise? Sí. ¿Cuál es Brunoise? En tiritas. No, esa es Juliana. Ah, chiquita, cortadito, muy chiquitito. En cuadritos. Cuadradito. Brunoise. Córtamelo en Brunoise. A ver. No te lo puedo creer. Máquina de guerra. Javiera fue creciendo. Es más, se agrandó usando términos gastronómicos como si fuese una cocinera profesional. Tremenda. Chef, cocinera, no estés todo engañado de lo tuyo. No es la actuación, es la cocina. Sí. Vamos. Ay, ay, ay. No sufra, eh. No sufra. No sufra más. No sufra. Ya. Mostaza. Llámala, llámala. Mostaza. 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 Sí, ponéle un poco ahí, unas palmaditas con la cuchara. Una. Mira, ahí. Eh, espalmalo, espalmalo. No, minquia. Mancha la Madonna. Ayúdate con la lusa para que lo envuelva. Sí, me ayudo, mira. Eso. Ya. Ojalá que quede apretada la weá. Ya. Escúchame, ahí está. Eso, con la mano, apretá. Ya, vamos. Apretá. Mira. A como si fuera un Rolls. Vamos a apretar. Eso, ya. Está bien. Yo me preguntaba, pero si está bien esto, yo creo que va a quedar perfecto. No, esa es toda tu fuerza y sentí que todo lo estaba haciendo pésimo otra vez. Déjalo ahí, déjalo ahí, está bien. ¿Yo hice algo malo en mi vida? ¿Estoy pagando algún karma? Yo creo que sí. ¿No tenías una receta más fácil? Decide a Wellington, no es mi culpa. Tiró buenas tallas, dijo buenas cosas y fue tremendamente duro para que yo pudiera despertar en ese momento. La verdad es que hoy día entiendo el valor del apriete. Carlos, Javiera, quedan solo 10 minutos. Se ve bien igual. Está caliente. Tráela. Perfecto. Apóyalo en la parrilla, donde se pueda ir. Listo. Levántalo un poco hacia arriba. Ya. Está bonito, ¿eh? Está perfecto, ¿viste? Mira. ¿Tiene piso abajo la masa? Tiene. Bien. Ah, bien, perfecto. Se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito. Sí, la verdad que sí. Atentos. Últimos 5 minutos. Vamos a hacer esto. Vas a hacer un dibujo con la salsa como si fuera un hilito. Vas a pintar, vas a rayar, vas a hacer un arte en el plato. Ya. Dale. Eso. Pero a lo largo del plato, a lo ancho, no importa que te salgas, dale. Listo. A ver, muéstramelo. Puro punto. Listo. Déjalo ahí. Listo. Déjalo ahí. Está perfecto. Está linda. Bien. Bonita. Solo la Brusela, porque ahí da todo el sabor. ¿A un costado? A un costado. Ahí. 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 Lindo. A ver, a ver, a ver, mostrame. Está impecable. Beautiful. Beautiful. Listo. Los cocoñitos, bonito. Como si fuera un arte. Pequeñitos. ¿A dónde? Arriba del Brusela. Arriba de la Brusela. Eso, pero separaditos. Eso. No, así no. Así no. Está buenísimo. El filete. Vamos, vamos, vamos. El filete. Con una... Con lo que tú sabes. Eso, con una espada. Despacito. Javi, Carlos, último minuto. Ahí. Eso. Que no se te rompa. Ahí. Muéstramelo. A ver. Gíralo. Anda girándolo. Listo. Arriba, 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 arriba. Listo. Arriba. Ese quiere le pone un poquitito del juguito ahí en el plato que va corriendo y hace como unas decoraciones. El borde, que no quede nada sucio. Diez. Listo. Nueve. No, no, no. De un lado. Solo de un lado. Siete. La pardecito. La pardecito. También de verde. No mucha, no mancha. Suficiente. Cuatro. Solo uno más. Tres. Menos en más. Listo. Menos en más. Listo. Uno. Lípera, por detrás. Tiempo terminado, por favor, Javi, Carlos. Un paso atrás. Páquina. Listo. Espectacular. A ver, vamos, mira. ¿Cómo lo hay pasado, Carlito? Cuando los veo listo el segundo plato, visualmente digo, me está feo, como de colores. Me va a encontrar que está feo, pero rico. Para mí es glorioso haber terminado. Llegamos, ¿eh? Yo pensaba que no, pero llegamos. Buen trabajo. ¿Cómo te sientes? Estoy parado. Sí, ¿no? Me voy a sentar ahora. Oye. Es como que caíste parado. ¿Sabes qué? Está muy bueno. ¿Lo puede hacer en la casa ahora? Sí. Ahora. Pero no ahora. No, no, no. Oye, no. ¿Me das un pedacito para comer? Te mando. Cuando veo que Carlos le va a dar un pedazo de filete a Eño, digo, uh, cortó la carne. ¿Y cómo va a estar la mía? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde está? No sé. Mándalo. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ah, pero Pinto viene con el plato aquí, no. Muy bien. Mira qué bien que se ve. No, no, no. No se puede, no se puede. ¿Y a mí? Tú eres de la U, tú eres un hombre honesto, tranquilo. Ah, a ti te... Quiero probar, a ver si me intoxico, a ver si me gusta, perdón. Bueno, no hay más platos que estos. ¿Lo haremos acá? Oye. ¿Cómo está? No está, no está bueno. Bueno, está buenísimo. Estaba rico. Y él me dijo, tengo hambre, y yo le llevo un pedacito. Y me dijo, está buenísimo, te felicito. Para tu nivel de prekinder, esto está muy bien. Esto está muy bien. El plato estaba bien, para mí estaba un poco elevado en sal, pero porque el charqui, sin duda, es, digamos, difícil de poder manejar, porque el charqui es muy salado. ¿Qué pedazo tiene Pinto que trae un pedazo? Ay, qué lindo, mi amigo. Eso. Me rajé con la carne. Ah, no, el punto. Bueno, Carlos Pinto quería quedar bien con Enio, y quería que le probara su plato, y ahí yo dije, bueno, pero si... Carlos, si los dos somos de la U, me corresponde también un trocito para poder probar, ¿no? Me dijo, sí, tú también eres de la U, así que nada hacía presagiar que también te iba a llegar un trozo de carne. A ver, Enio, vamos a ver. Bueno. No. Está bien, la empanada, rica la empanada. Bueno, Javi, Carlos, pasen por favor a presentar sus platos aquí al mesón. Los felicito, se ven muy ricos. Gracias. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida una vez más a nuestras cocinas de hoy al chef, a nuestra jueza de esta noche, Pamela Fidalgo. Hola, Pame. Hola. La Pame vuelve, y ahora en esta ocasión va a elegir a la dupla ganadora de esta noche. Pame, ¿estás lista para degustar? Lista. Y con hambre. Bueno, antes yo te quiero contar que en esta receta del filete Wellington tuvieron que agregar un ingrediente sorpresa, el charqui. Y aquí están sus preparaciones, y vamos a ver, es interesante ver cómo lo integraron en esta preparación. Vamos a partir entonces con la Javi. El segundo plato de Javiera lo vi muy bien, quizás abundante. Me hubiese gustado que hubiese presentado solo un trozo, pero quizás nuevamente la presentación fue la que nos falló. Cuéntame, Javi, ¿cómo hiciste el plato? Bueno, hice una duxel de champiñón. Bueno, hice una duxel de champiñón. Después envolví el filete. Envolví el filete. En masa de hoja. En masa de hoja. Hice una reducción. Hice una reducción de salsa de vino tinto. Y además salteé unas bruselas. Y además salteé unas bruselas. Con jamón. Con jamón crudo. Pimentones. Pimentones. Y perejilcré. Y perejilcré. Ojalá que lo encontré feo, porque tú sabés que soy de una sola línea. Y este sería como un plato familiar, ¿no? Claro, para una persona con hambre que no ha estado todo el día como trabajando. Javi, ¿y cómo preparaste la salsa? El vino lo puse a reducir ahí y le eché caldo de carne. ¿Y la probaste? Sí. ¿Sí? Punto corte cuchara. Dile. Punto corte cuchara. ¿Y esto qué es? Repollitos bruselas. Repollitos bruselas. Dile que el punto está perfecto. El punto de cocción debe estar bueno. Te gustó la línea del rico pero feo. ¿Está rico? Está espectacular. Lo positivo de este plato. Me cuesta encontrarlo. Tomá. ¿Por qué? ¿Está malo? ¿Lo probaste o no? No, la verdad que no. Estupendo. Lo positivo de este plato es que lograste prepararlo, Javi. Yo creo que esto puede ser lo mejor del plato. A mí me parece que se te mojó la masa. Yo creo que lo positivo es que los sabores, cada uno por separado, están ricos. Ah, ya. Pero por bien separado. Ella abrió esto y estaba mojada, entonces dijo que no tenía cosas positivas. Fome. Pero yo igual estaba contenta. Vamos entonces, ahora es el turno de Carlos. Quedó muy bien, la verdad. El punto de la carne estaba perfecto, hasta el envoltorio estaba bien, estaba bien apretado. Faltó una sola cosa. Yo lo sabía, pero no lo pudimos lograr porque el tiempo ya no había comido, que era una salsa. Guau. ¿Qué significa guau? Guau. Tan americano que es eso. Guau. Se ve bonito. Vende la pomada, vende la pomada. Se ve bonito. Sí, se ve bonito, sin salsa. Quiero que me cuentes cómo lo preparaste. Sellamos la carne. Bien condimentada, con aromas, con ajo, con hierba. Tenía ajos, ¿cierto? Condimentada con aromas. Una vez que estuvo bien sellado, ya lo dejé enfriar en el refrigerador, mientras cocinaba las zanahorias. Y eso, bueno, tuvimos un ingrediente ahí, que es el chantier. Lo mezclamos con la duxel. Lo mezclamos con la duxel. La duxel, ¿no? Te voy a dar una vuelta hacia tu plato, mira. Le dimos una, ¿cómo se llama? Una pincelada. Una pincelada. Con la mostaza. Con la mostaza a toda la carne que sacamos, para envolverla luego. Envuelto en el jamón serrano. Ah, pero, ojo, y le pusimos una camita de jamón serrano para que lo cubriera un abrigo. Se le anduvo quemando un poco la masa, ¿o no? Voy a mostrarla a tu compañera. Pero no te lo coma, decirle, la parte quemada, no le va a comer, no, que no la coma. De este lado está muy bonito. Está muy bonito. Tienes que comer de esa parte, nada más. Solamente de la parte bonita. Sí, obvio. ¿Cómo preparó esto? Lo coccionamos con agüita, por supuesto. Con sal y pimienta, le echamos mantequilla, por cierto. Y luego, un poquito de sal y finalmente azúcar para que se acaramelara un poco. Y le da un sabor, pero muy grato. ¿Lo probaste? Lo probé, sí. Lo probé. Sobre todo esa que... Usted debería haber sido vendedor. ¿Tú crees? Me llora una salsa, ¿eh? ¿Qué pasó, Enio? ¿Sin salsa al plato? Decirle que la salsa te la quitó Javiera, te la quitó Javiera. Ah, no. La salsa no la quitó Javiera, no. Tenía que decir. No, ya corté el labo. Tenía que decir, nadie escuchó. No, no. Eso no es verdad. Vendedor. ¿Cómo preparaste la Duxel? Fondo de cebolla, fondo de cebolla. Mira, que una me acordaste. Está cebollita, fondo de cebolla. Sí. A la sartén. Los champiñones, los champiñones bien salteados. Bien salteados. Si el de Javiera era feo, pero rico. El anterior me refiero a Javi. Este sería fome, pero rico. Yo no soy fome, ¿eh? Estoy hablando de la comida, Carla. Estoy confunda. Sí, perdón. Ya, está bien. ¿Qué es lo negativo de este plato? Y luego, ¿qué es lo positivo? Mira, lo no tan positivo de este plato es que me faltó una salsa. Se me la robaron. Y lo que es positivo de este plato es que está perfecta la combinación del prosciutto con la Duxel, el punto de la carne, la masa bien apretadita, como dijo Carlos. Debo pensar que lo positivo que has dicho me satisface. Gracias. ¿Estás satisfecho con la respuesta? Sí, veo que entiendes mucho. Muchas gracias. Podría dedicarte a esto. Debería dedicarme a esto. Pame, antes de darnos tu decisión, yo quiero invitar a que los chefs, Cris y Enio, se unen junto a nosotros en el mesón. Estoy bien confundida, fíjate. ¿En serio? Sí. Tienes tiempo. Mientras llegan los chefs, la podéis pensar. Qué bien, muchachos. Buen trabajo. Bien, bien, bien. Grande, Javi. Yo repito. Extraordinario. Maestro. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo. Carlos, ¿cómo te sentiste trabajando con Enio? Bien, no. Fuera de broma, muy bien. Sentí que me puse la presión exacta y dijo unos epítetos que me quedan marcados, que no los voy a repetir. No van a salir. Pero fuera de eso, todo bien con Enio. Fuera de eso, todo bien. Bueno, no. Todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Javi, ¿tú qué tal con Cris? ¿Cómo les fue? Sí, no. No, no había ni un segundo que me dejara de hablar. Pero eso es bueno o es malo. Eso es bueno o malo. Mira, perdona que te quite la pregunta. ¿Es bueno o malo? Es que no me sentí sola. Ah. Pero no respondió si era bueno o malo. No, pero bueno. Pamela, ¿ya tienes tu decisión tomada? Bueno, te quiero pedir que antes que la comuniques, nos digas cuáles son las razones de por qué la dupla ganadora es, valga la redundancia, la ganadora de esta noche. ¿Quién oyó mejor a su chef? Siento que uno conectó mejor con su chef. Y por otro lado, es como que estuvieran uno a uno. Así que decidí por mayor coherencia en los sabores. Bueno, esta noche, quien mejor oyó a su chef fue... Javiera. ¡Sí! ¡Felicitaciones, Javi! ¡Felicitaciones, Chris! ¡Ay! Sentirse la ganadora de hoy al chef es lo más entretenido y gratificante que existe. Voy a hacer el plato perfecto después de tantos errores que uno ve. Para chuparse los dedos, gane con Javier Acevedo. El grito fue la cábala. Así que ahora voy a tener cábala siempre un grito. Oye, no quiero dejar también de felicitar a Carlos y a Enio. Hicieron un excelente trabajo. Se pasaron también. O sea, creo que estuvo bastante complejo decidir porque te dijera como uno a uno. Pero me faltó la salsa. Pero lo hiciste fantástico, Carlos. ¡Qué bueno! No, muy bien. Un aplauso también para ti, Carlos. Carlos. Y para ellos. Muy buen trabajo. Te felicito. Yo creo que el resultado fue justo. Por lo menos para mí, el hecho de haber competido, haber sentido que empaté, que hubo dudas, es un súper mérito porque yo de cocinar, cero. Si tengo que dar una opinión respecto al resultado final, me siento conforme. La verdad, es súper justo. Javiera lo hizo mejor. Pero el Wellington nuestro estaba para mí superior al de la Javiera. Si hubiéramos tenido la salsa, hubiéramos sido los ganadores 100%. Bueno, Javiera, ese trofeo es tuyo. Te lo ganaste. Y además, un premio de Ilco, que es una gift card de 150.000 pesos. Así que, por favor, anda a buscar tu trofeo. Teo, para mí. Yo pensé que lo regalaban. Bueno, Marcos, te vamos a de acuerdo que iba a Marcos de ahí. Yo creo que mi chef opina muy bien de mí ahora porque dijo que me logré concentrar un montón, que le hice caso en todo, que me faltaba hablar más. Es que ya no podía, o sea, hablar lo único que me faltaba porque no podía pensar. Con suerte podía pensar, pero él estaba súper orgulloso de mí. Gracias, qué lindo. Tienes ahí también tu orden de compra para puro producto, circo, para que disfrutes en tu casa, Javi. Y felicitaciones. ¡Cómo me hacen falta! ¡Qué maravilla! Y yo les quiero agradecer a todos, a la Javi, a ti, Carlos, por la buena onda, por la disposición, a nuestros chefs a estas alturas adorados, Enio, Cris y también a Pamela, por supuesto, por su labor. Y a todos ustedes que nos están viendo en sus casas, gracias por la sintonía. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar en el próximo capítulo de Oye al Chef. ¡Arriba de hecho! ¡Arriba de hecho! Palabras para Enio. Ya nos encontraremos de vuelta en la cocina. Vamos a ver qué pasa ahí. Nadie tiene la batalla ganada hasta que se libra. Bueno, hasta acá llegamos y no ganamos, pero esto no significa que la próxima va a ser nuestra. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Carán! ¡Ah, la misma mierda! Dale, Rafael. Si nos volvemos locos, nos lo encontramos. ¡Ay, qué estrés! Vos conectaste guitarra eléctrica toda la vida, nos puedes conectar a un hervidor. ¡Oh, pero ahí se ha frío entera! ¡Chuta ya me cansé! Pero es que me podrías haber dicho eso de un residuo, vos. ¡Vamos! ¡Oye, al chef! ¡A este sano! ¡Lo vamos a ganar! ¡Oye, ven tú, chef! ¡Métale, chancho! ¡Métale, piedra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dónde te lo comas! ¡Elegante, elegante, elegante! ¡Se está quemando! ¡Puta! ¡No hay más plato! Mira, la verdad, Carlos, yo te vuelvo a decir. Mira, faltó la salsa. No importa. Bueno, perdimos, tenemos que lavar los platos. ¿Qué vamos a hacer? No importa. Pero el pan de basco está un poco cocido. Sí, eso parece que sea una empanada de verdad de pomay, de esa cosa. Es una cosa tremenda, que sea una montaña, el volcán de no sé cuánto. El volcán, claro. Pero bueno, no importa, no importa. Será la próxima, Carlos. Vamos, vamos, vamos. Ya, basta. Esto se lava solo. Virutex lava solo. Vamos, Carlos, vamos, vamos.